Esto es la palabra también Y le digo al Señor Derramaré de mi espíritu sobre toda carne sí Derramaré y de mi espíritu sobre toda carne sí Y si le alabas, le alabas y le glorificas Sentirás pasión de su amor Y si le alabas y le glorificas Sentirás pasión de la maré Derramaré de mi espíritu sobre toda carne sí Derramaré y de mi espíritu sobre toda carne sí Y si le alabas, le alabas y le glorificas Sentirás pasión de su amor Y si le alabas y le glorificas Sentirás pasión de su amor Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Derramaré y de mi espíritu sobre toda carne sí Él está aquí, él está aquí, él está aquí y que no me se estove en Sky Live, de la cabeza a los pies... y que no me se estove en Sky Live, y que no me se estove en Sky Live, que fluye que fluye que su santo. y fluye que fluye que fluye... Música Cuando tú recibes, si tú has estado desanimado, óyeme Juan, óyeme, óyeme, Jorge, esto es para Juan, si es tú Juan, en algún momento has estado desanimado, mírame, mírame, tú has estado desanimado, acuérdate de algo, que me mire, que Jesús murió por ti, y que en Él, estando a tu confianza, en tus momentos difíciles, recibe el fuego del Espíritu Santo, arreglar. Alviendo el fuego, mi vida está, ardiendo el fuego, hoy mi vida está, pero si Él se llama, me quema la gloria, gloria, aleluya, mi vida ardiendo está, gloria, aleluya, mi vida ardiendo está, y así, 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 así se llama Dios, ¡Ay, pero qué lindo se ve! ¡Ay, maravillas hoy se ve! ¡Ay, maravillas hoy se ve! ¡Ay, maravillas! Ardiendo el fuego, mi vida está, ardiendo el fuego, hoy mi vida está, preciosa llamada, mi crema ya, gloria, aleluya, mi vida llena está, gloria, aleluya, mi vida llena está. Y así, 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 que alamo, Dios. Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Ay, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. ¡Ay, maravillas hoy se ve! ¡El pueblo de Dios! Quedando la sobrinita, quedando la sobrinita, quedando la sobrinita, así se alaba de Dios Ay, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, ay, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Sentados, 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 sentados Aquí se alaba